5% de la población de San Sebastián de los Reyes borrada ilegalmente del censo. Es una noticia de la razón. ¿Qué ha sucedido? En este caso ha sido el pacto PSOE-Ciudadanos, para que veamos aquí que los partidos políticos están todos metidos en el ajo, lamentablemente. Ni uno apuesta por la integridad electoral y en este caso es bastante grave porque son muchísimos. 5% de los vecinos, muchísima gente. Porque generalmente, a mí esto me hace gracia porque a mí me quitaron del censo. Y curiosamente, según dice la noticia, dice que hubo bajas en barrios de nicho del voto del Partido Popular, directamente, donde pidieron de baja a muchísima gente. Claro, esa es la casualidad, que precisamente estos sean los que no han podido votar ese 5% eran todos de barrios de voto conservador, el caso de la urbanización de campo, en fin. Sí, la moraleja, etc. Efectivamente. Entonces, el gran problema ha sido ese, ¿no? Claro, esa es la pregunta. Ahora, la otra cuestión es que el PP se está planteando denunciar o no. A ver, esto es un delito en el artículo 141 de la LOREG. La alteración de todo lo que tiene que ver con el emparamiento y el tema de los votos por correo es un delito, un delito trazado en el artículo 141 de la LOREG. Así que no hay que plantearse nada, hay que denunciar e ir para adelante. Y sobre todo porque están los dos funcionarios ya identificados, están suspendidos de empleo y sueldo. Y lo último, esas, digamos, hemos hablado de Indra, ¿no? Ayer usted habló de que Indra, Marlaska, le había hecho un pliego a Indra, ilegal, en el que le daba unos poderes a sus empleados de funcionarios públicos electorales, cosa que es ilegal, según la norma. Pero aquí hablábamos también de que las auditorías de Indra, las que se hacen, supuestamente que se hacen, pues son muy dudosas o casi imposibles. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, lo digo porque lo dice el propio pliego de encargo para esta cuestión, precisamente el Ministerio del Interior, dice que tienen que pasar unas auditorías y, evidentemente, como Indra es una industria armamentística, pues tiene que ser auditada por el Centro Criptológico Nacional. Recordemos, Indra está participada en un 28% por la CEPI, que es un organismo público, o sea, por el gobierno, y el Centro Criptológico Nacional también es un organismo del gobierno. No obstante, llama la atención porque en esa auditoría, ese oficio que pude acceder de fechado en diciembre del 2022, pues tasa a Indra como la auditoría lo ha pasado con un nivel alto. Y esto que nosotros que somos auditores llama mucho la atención porque ese baremo no existe en las auditorías. Las auditorías son favorables, igual que la ITV, favorables, favorables con deficiencias o desfavorables. Esos son los únicos tres niveles que puede pasar a la auditoría. Por tanto, es bastante llamativo esto. En el caso de Indra, que recordemos, es la empresa también desarrolladora del radar COVID de la Comunidad de Madrid, que tuvo severas vulnerabilidades hasta el punto que se pudo descubrir quiénes estaban vacunados. Se pudo saber el teléfono y los datos personales de Su Majestad el Rey Felipe VI. Se pudo saber de manera Rajoy. Se pudo saber de casi todas las personalidades importantes que se habían vacunado. Se pudo acceder. De hecho, todavía están publicados esos datos. Y esta empresa, Indra, es la que pretende asegurar y creerse solvente para manejar nuestros datos y nuestros votos. Vamos a preguntar a doña Alicia Rubio. Ella que ha pertenecido a un partido político y pertenece, me imagino. Todavía sigue militando. Bueno, con todo lo que se ha contado aquí, de que no se hace el escrutinio como marca la ley. Que hemos visto vídeos que lo denunciaban. Hemos visto hasta que en una junta electoral provincial que decía que ellos iban a hacer escrutinio según marca Indra. Vemos que el censo se manipula en San Sebastián de los Reyes y quitan directamente a personas, sobre todo en nichos donde votan, por ejemplo, al Partido Popular. Con todas estas cosas que han pasado, vimos lo de Monjaca, vimos lo de Melilla, etcétera, etcétera, etcétera. No es cuestión de poner en duda el sistema. Yo no pongo en duda el sistema. Pero, hombre, que sí habría que por lo menos cumplir la ley que marca el sistema para que no me digan que no se ponga en duda el sistema. Porque si no se cumple la ley electoral, lógicamente, están en duda los resultados. Pues claro, están cada vez más en duda. ¿Por qué? Pues porque vemos que hay cosas que resultan totalmente irregulares y que no se investigan y que no hay quejas de nadie. Pues es que, efectivamente, esta falta de censo es como para no pensarse si van a... No, simplemente se pone denuncia. Se pone denuncia porque lo que hay es que impedir. A lo mejor ahora no se puede, digamos, dar marcha atrás. Pero, desde luego, funcionario que haga este tipo de cosas, funcionario que sepa que le va a caer todo el peso de la ley. Y es que es así. O sea, y esto está pasando porque me acuerdo que en las primeras de Sánchez, me parece que fue un gran número de personas en el barrio de Salamanca, se encontraron que también habían desaparecido del censo. Claro, yo he desaparecido del censo. Claro, esto no se puede permitir porque, claro, es muy sencillo eso, coger, hacer... Y esto ha sido un fallo humano, hay que para ir, es que, claro, estas cosas pasan, estas cosas pasan, pero siempre pasan. Donde tú sabes que vas a perder 10.000 votos del PP y a lo mejor 500 del PSOE. Anda, anda, qué cosa. Bueno, pues si sucediera el de revés me daría lo mismo. Claro, sería igual de mal. Pero lo cierto es que no, que no, que no se puede permitir. Y se están permitiendo muchísimas cosas y muchas personas que ya teníamos serías dudas de que no que falle el sistema, pero lo que está fallando realmente es el cumplimiento. Porque si la Junta Electoral Central dijo que había que hacer no solo el cotejo, sino todo el escrutinio general como marca la ley, y las juntas provinciales dijeron que no, ¿cómo que no? ¿Pero quiénes son ustedes para no cumplir la ley? Por lo tanto, tenía que haberles caído. Yo no sé qué tipo de cosa tendrá la ley establecida para la gente que no cumpla la propia ley, pero desde luego es que, vamos, tenía que ser todo así, pero es que en España hace mucho que no es así. Y entonces, claro, aquí se incumple la ley, me da lo mismo. La ley de meterte y allanar una morada, y aquí no pasa nada. Claro, como la... Es decir, aquí el problema es un incumplimiento tanto de las leyes de rango superior como de la Constitución, como de un montón de leyes de rango inferior, y no pasa nada. Y mientras no pase nada se seguirán incumpliendo. Por lo tanto, no solo, lo que yo digo siempre, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Y en este momento las elecciones españolas no parecen honradas, aunque lo sean, pero no parecen. Por lo tanto, todos esos mecanismos hay que ponerlos en marcha para que a la gente malpensada como yo, pues se nos calle la boca. Pero es que yo en este momento lo único que sé es que a mí estos resultados cada vez me parecen menos creíbles. Y otra cosa, la importancia de estas cifras, hablamos de 4.500 electores que no han podido votar en Madrid cuando en Madrid la diferencia de un votado a otro fue de 1.300 votos. Es que es fundamental, es importantísimo. Claro que a lo mejor no hubiéramos pasado toda esta aventura si estas personas hubieran votado. Nada, ni el recurso, ni nada de esto, ¿no? Muy importante, ¿eh? Señor Barba, aquí vamos viendo que tacita, tacita, pues el señor Sánchez ha tomado la cafetera íntegramente, ¿no? Vamos a ello, obviamente. ¿Usted cree que el sistema tiene que ser cuestión de fe? De fe, ciega. O el sistema tiene que tener unos mecanismos de control para ajustarse a lo que marca la ley. Se opone totalmente a cualquier principio democrático, ¿no? El que sea cuestión de fe. Cuestión de fe, digamos que eso era en el antiguo régimen. Pero bueno, que lo que está claro es que yo desconozco si ha habido trampas y hasta dónde han llegado estas. Nosotros no decimos que haya habido trampas, decimos que no se ha cumplido la ley. Y obviamente la ley tiene que cumplirse, estoy totalmente de acuerdo. Y las cosas que pasan a mí no me extrañan nada, porque como ha dicho Alicia, aquí hay graves problemas de incumplimiento de leyes, el régimen político que padecemos más que disfrutamos. Y ojalá pronto veamos la luz de otra manera. Mira, pero a mí me gustaría, si me permites destacar una cosa. Aparte de que haya votado, que puede haber habido trampas o no haberlas, que yo eso ya como te digo lo desconozco, me gustaría llamar la atención sobre una cosa que se habla muy poquito. Y es toda esa gente que no ha votado porque no ha querido. Que es especialmente destacado en los barrios populares. ¿Qué está pasando ahí en los barrios pobres? ¿Por qué la gente vota tan poco? Ojo, ¿por qué ninguna opción política les está resultando atractiva? Porque esto no siempre ha sido así. Y te voy a dar una respuesta. Y es porque los partidos políticos se están olvidando de esa gente. De la gente, pues de la mujer que tiene que limpiar cuatro casas para poder alimentar a sus hijos. Del hombre que tiene que hacer 14 horas en una furgoneta porque es autónomo para poder pagar las facturas y vestir a sus hijos para llevarlos al... Se está olvidando de esa gente. Y se están olvidando todas las opciones políticas. Y yo creo que eso merece una reflexión.